Hola, buen día. Hoy me pareció una muy linda oportunidad para pasarme algunos tips sobre qué hacer cuando uno recién se despierta. He tenido comentarios de alumnas de yoga de decir, me duele el cuerpo sobre todo a la mañana. Y creo que una muy buena forma y ha tenido muy buenos resultados de disminuir esos dolores a la mañana cuando el cuerpo está rígido es levantarse o antes de levantarse hacer algunos movimientos. Entonces me parece lindo compartirlos ahora. Vamos a hacer como algunas simulaciones. Está bien que en esta época hay gente que no está yendo a trabajar así que probablemente no esté usando despertador pero en caso que lo hagan, lo corriente o lo que me han comunicado por ahí es decir, me pongo al despertador y salto de la cama. Entonces estamos acostados, durmiendo, así como que uno se levanta y ya ahí empezamos mal. Entonces, de mi parte no uso despertador y normalmente 4 o 5 de la mañana ya estoy despertando. Ahí no se ve el reloj pero son las 5 y media. Pero básicamente es decir, bueno, me pongo el despertador porque no me puedo despertar sola pero le pongo 5 minutos antes. Tal vez esta práctica con un poco más de explicaciones lleve un poco más de 5 minutos pero no es necesario más que 5 minutos para conectarse con uno mismo y con la vida, básicamente. Entonces vamos a hacer una simulación de estamos acostados, a veces estamos rígidos, contraídos o podemos estar en alguna otra posición. y suena despertado. Entonces, lo primero que podemos hacer es, y más que necesario, es estirarse, postura de bananita, contrayendo los glúteos. Me estiro, bostezo. Voy para el otro lado. Me estiro, postezo, estoy contrayendo los glúteos para proteger lumbar. Me quedo en la cama, obviamente si voy a hacer algún movimiento de apertura de brazos voy a cuidar de no cachetear si estoy acompañada. Quedarme respirando profundo. Inhalar profundo. Exhalar. Pueden entrar los primeros pensamientos del día, ubicarme en el día de la semana, en las tareas que hay que hacer. Tal vez escuchar algún pajarito, mirar si ya salió el sol. Básicamente es respirar profundo. Estos movimientos de respiración profundo. Con apertura del pecho podemos acompañarlo con movimientos de brazos. Inhalo. Estiro. Despreso. Bostezo. Exhalo. Inhalo. 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 Exhalo. Inhalo arriba, dejo los brazos arriba y abro. Parte de esta secuencia la compartí en mi libro Aprendizaje, que ya se los compartí en el Facebook hace unos días. Inhalo. Inhalo cuando abro. Exhalo cuando cierro. Llevo los brazos atrás de la cabeza y voy a llevar los brazos abajo hasta el piso. De la cama, se me alcanza. Inhalando cuando subo. Exhalando cuando abro. A veces los dolores se pueden situar en la zona lumbar, sobre todo personas que tengan hermes de risco. Entonces podemos tomarnos de las piernas, llevando los muslos al pecho y haciendo un balanceo. Que lo podemos llegar a hacer cortito, sintiendo como masajea la zona lumbar sobre la cama. O lo podemos hacer un poco más pronunciado, yendo completamente hacia un lado y hacia el otro. Es importante reconocer el cuerpo y sentir hasta donde podemos llegar. Con las piernas apoyadas, postura de montaña, podemos inhalar y al exhalar llegar despacito las rodillas a un lado y las rodillas al otro. Y en función de lo que cada uno pueda, ahondar un poco ese movimiento. A ver si podemos llegar con las piernas que toquen la cama. A ver si podemos llegar con las piernas que toquen la cama. Y ahí podemos desprezar la voz de sal. Estiramos una pierna, dejamos la otra flexionada y cruzamos sobre el cuerpo. Todo que sean movimientos lentos, acompañados de respiración. Esto que nos conecte con la maravilla de estar vivo. Yo estoy escuchando un pito hueve. Estoy mirando lo raro, son las seis menos cuarto de la mañana. Falta todavía para que se acerque el sol. Pero la vida ya empieza a manifestarse. Estos movimientos pueden ser parte, son parte de una secuencia que se llama secuencia de la hoja. que ya se las voy a compartir. Y podemos, con los muslos al pecho, llevar hacia un lado las dos piernas. Me estoy metiendo, poniendo los brazos en cruz. Inhala. Exhala para el otro lado. Se siente el trabajo en la zona de la cintura. Por lo tanto, cada corno va a ser o cortito sin tocar el suelo o un poquito más largo. Podemos extender una pierna y sentir como se estira toda la parte posterior de la pierna. Y hacia el otro lado. Y estirando nuevamente, todo el cuerpo estirado. Estirando, 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 estirando. Y cuando nos vayamos a levantar, nos ponemos de costado. Y nos enroscamos como si fuéramos un bollito. Y nos sentamos en la cama. Podemos hacer otro desperezo. Y estamos un poquito mejor para encarar el día. La próxima, vamos a aprender a hacer el saludo al sol. Que es una linda práctica para hacer al mañana. Besitos a todos. Chau. Chau, chau.